Hemos posicionado a Moriles en el centro de la comarca, en el centro yo diría de Andalucía también, en el lugar que queríamos buscar para que Moriles fuese el lugar, el espacio donde reflexionar, donde hablar, donde debatir sobre el futuro del vino, donde también poder recibir a los miles de visitantes que durante este fin de semana han venido a vernos, a disfrutar y a tener una experiencia auténtica en Moril. Hemos sido capaces de trabajar junto con las bodegas, para modernizar nuestras bodegas, para hacerlas accesibles, para que todas las bodegas se vistan de gala y puedan ser esas catedrales del vino donde recibir a los visitantes, como han sido esos ocho espacios, esos lagares y bodegas donde hemos podido disfrutar y soñar en Moriles. Ha sido realmente un compromiso importante en el que nos sentimos orgullosos. Los resultados son absolutamente superiores a las expectativas que teníamos. Gracias a todos los que han venido a visitarnos y vamos a seguir trabajando porque nos importa nuestro pueblo y nos importa la economía de nuestro pueblo.